Bueno, 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 sigue con nosotros aquí Miki Mata y el guapísimo hijo que tiene Mauricio. Mauricio, tienes que... Mira, fíjense que el talento que tiene este niño increíble y nosotros aquí en Chick Magazine queremos darle cabida a esos niños que de alguna u otra manera se destacan en algún ámbito de la vida. En tu caso, bueno, imagínate, me estaba contando tu papá que a los seis meses participaste en una obra de teatro como Mowgli, eras Mowgli bebé, seis mesesitos, gateando por todo el escenario. ¿Qué pensabas en ese momento? Mira, cuéntame cómo ha sido crecer con un papá y con una mamá que están relacionados con el medio. Bueno, no sé, ya estoy acostumbrado a estar en frente de cámara la mayoría del tiempo, o sea, mi papá siendo productor y mi mamá también. Entonces, estoy muy acostumbrado a eso. Y en tu caso, Miki, ¿qué talentos ves en él? Quitando tu amor de padre, ¿ok? No eres el papá de él. ¿Qué ves tú en él como productor, como futuro profesional? Es difícil desligarse. Aunque yo trato de estar bien aterrizado, gracias a Dios, tiene una cantidad de talentos que uno los puede ver. En el área de comunicación, por ejemplo, él tiene muy buen ojo para la fotografía, le encanta la fotografía. Bueno, tiene eso de las nuevas generaciones de la tecnología, de que yo, o sea, yo habiendo sido fotógrafo, de repente pasa algo en la cámara y digo, Mauricio, setéame la cámara. Bueno, eso fue una experiencia que vivimos en las 24 horas de Daytona, donde le dieron su pase de fotógrafo, tenía todos sus credenciales, cubríamos desde los sitios más impresionantes, él le hizo cobertura de todo. De hecho, hubo un momento en que yo me ausento, voy al baño y cuando regreso le estaba hablando con el presidente de Fox, con Juan Carlos Maimone, que es un periodista de automovilismo. Estaba hablando con cuatro y me dicen, este es tu hijo, o sea, sabe mucho de autos, sabe mucho de fotografía. Había momentos en que estaba así, bueno, conoció pilotos, conoció a todo el mundo y era bien bonito porque se acercaban profesionales, lo veían con la cámara y se ponían a explicarle y le veían la foto y va cogiendo información, él es muy hábido de conocimiento y ha tenido la suerte de moverse en un mundo donde está constantemente aprendiendo. Ahora, ¿cuál es la importancia de que este tipo de niños como es Mauricio, que son hábidos de aprender, que son buenos en los que hacen, que son unas esponjitas que absorben todos los talentos, de tener un padre que apoye ese tipo de actitudes? Yo creo que es vital el tiempo que tú le dedicas, o sea, a pesar de, a pesar, digo, pero es relativo, o sea, a mí mi trabajo, o sea, en el momento donde puedo pasarme cuatro días trabajando casi sin parar y como de repente pasa uno cuatro días donde no hay una producción o estás haciendo preproducción, estás trabajando en la casa, yo siempre he buscado la manera de integrarlo a todo, yo me acuerdo con Mauricio con cinco años, yo de repente tenía una sesión de fotos y había que salir a las cinco de la mañana y yo no tenía, o sea, su mamá y yo estamos separados y ella tiene su vida y también es productora y de repente yo me paraba a las cinco de la mañana, hijo, mañana tenemos una foto y yo le decía desde pequeño, tú te encargas de esta luz y tú eres responsable de esa luz y él asumía eso con una seriedad porque se sentía útil, se sentía partícipe de lo que estaba pasando, yo le enseñaba, no, esto sí, esto no, y hoy en día... Pero no haces ver que eso era un juego, eso era su responsabilidad y tenía que asumir. Y además, siempre también fue de alguna manera un juego entre los dos, en todas las cosas siempre ha habido ese compartir, ese hacerlo participar, cuál es su opinión, yo siempre le he dado, o sea, qué piensas, qué crees tú de esto, yo no quiero que él tenga mi criterio, sino que yo antes de decirle lo que yo pienso muchas veces, le suelto en la situación y qué crees tú de esto y él se expresa. Pero míralo ahí, está entrevistando también, haciendo... Sí, eso fue un piloto que hicimos y la idea es que él cubra un segmento para automovilismo de entrevistas de las nuevas generaciones. Ahora, Mauricio, ¿qué te gusta a ti más de todo lo que haces? Porque tu papá también me dice que eres bueno en matemáticas, entonces eres un chico integral. ¿Dónde crees tú que está tu futuro? ¿En qué rama? Yo pienso, me gustaría mucho tener un futuro de ingeniería, pero... Imagínate tú, Miki. Como también me gusta lo de los carros, como ingeniería automóvil, como entre los automovilismos y eso. Un diablo, sí. De auto. ¿De qué manera crees tú que podrías apoyar todo este sueño de ver reflejado en tu hijo a una persona maravillosa, pero al mismo tiempo saber que no va a cumplir tu sueño, que de repente tú quieres que se vaya por un camino y él quiere otro y lo tienes que apoyar? Mira, mi amor, yo aprendí de un gran amigo, un psicólogo, Bernardo Puebla, una cosa que él me decía, yo siempre le decía, quiero ser el mejor padre del mundo, quiero hacer todo lo posible por no cometer los errores que uno ha visto o que se cometieron con uno. Y él me decía, Miki, hay una sola gran lección que deben aprender los padres, es hacer hijos responsables. Y yo siempre le dije a él, yo no quiero que seas bueno, yo quiero que seas responsable y en la medida en que tú eres responsable y respondes por cada uno de tus actos, tú vas a ser un buen hombre, vas a ser un buen niño, vas a ser un buen hombre, vas a ser un buen ser humano. Y en la medida en que uno los educa a ser responsable y a que ellos, con ese sentido de responsabilidad de responder por lo bueno y por lo malo que hace, él va tomando un camino. A mí me impresiona, yo nunca, o sea, ponerme a hacer una tarea con él, revisarle una tarea, nunca. Y Mauricio ha ganado cualquier cantidad de premios en el colegio, un niño prácticamente de A en todo y esa es tu responsabilidad. Y lo que estabas diciendo, el consejo ese que le das a tu hijo, pues realmente es un consejo que le puede dar un padre a cualquiera de sus hijos. Les agradezco mucho por haber estado aquí, se nos acaba el tiempo, pero te deseo el mayor éxito en cualquier ámbito que tú desees desarrollarte y por supuesto, responsabilidad. Yo creo que esa es una de las cosas primordiales que tienes que hacer para lograr lo que tú quieras en esta vida. Amigos, vamos a presentar un micro que preparamos para ustedes de cómo llevar los tonos HOT en esta temporada. Seis formas de usar los tonos más HOT de la temporada. Red Velvet. Esta temporada los sexys se lleva en tono escarlata para resaltar tu sensualidad en telas vaporosas y pumps de tacón. De día puede verse muy divertido y de noche ultra glum. Atrévete a usarlo en más de una prenda y contrarresta su intensidad con detalles nude o negro. All Orange. No importa si lo llevas en pequeñas cantidades, este clásico de la primavera viene desde las tonalidades guayaba hasta el mandarina puro con la intención de atraer todas las miradas. Y ten por seguro que lo logrará. En un vestido sporty puede verse aún más divertido. Los accesorios también pueden dar un toque extravagante a tu look. Lemon Cake. Refleja los rayos del sol con esta gama que tiene un efecto imponente hasta en un look súper casual. Listo o como fondo de estampados florales, te dará la dosis de dinamismo necesaria para esta época de calor. Si es demasiado para ti, empieza por algo sencillo como unos tacones o una bolsa que le aporten un poco de vivacidad a tu outfit neutro. Olive Garden. Olive Garden. La influencia militar fue clave en las pasarelas, donde predominaron las prendas con matices olivo. Puedes mezclarlo con cualquier color o estilo y te dará un update instantáneo. Llévalo en un look total y crearás un estilo safari muy chic. Blue Sky. Sin duda, el protagonista de la temporada es este tono cielo que aunque parezca demasiado suave, tiene una presencia impactante en cualquier prenda que elijas. Lo mejor es que se lleva increíble con los colores más llamativos. Bájale un poco su esencia tan girly y llévalo en prendas deportivas que le dan un toque más original y cool. Milky Way. ¡Sorpresa! El color más puro de todos ha vuelto para llenar tu closet de luz. Pero nada de pequeños detalles. Conviértelo en el centro y úsalo de pieza a cabeza o en accesorios con diseños únicos. Combínalo en diferentes materiales. Bueno, ahora recibimos a una actriz venezolana, ella es Virginia Núñez, hija de la queridísima actriz Flor Núñez. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida a Chic Magazine. La otra vez que entrevistamos a tu mamá, yo le dije, Virginia tiene que venir, quiero que venga. Sí, ella me dijo, ella me echó el chismesito. Además que yo te sigo en la telenovela que está transmitida en Telemundo Tierra de Reyes. Sí, señor. Y comentábamos esa vez cómo tu personaje ha crecido. Un montón. De verdad que gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar aquí y de poder también apoyar este nuevo canal de televisión que ha sido un auge para todos nosotros los venezolanos. Y un apoyo para el talento. Y nada, feliz en la novela. De verdad que sí, mi personaje ha tenido un crecimiento impresionante. He tenido muy buenos comentarios del personaje, han surgido nuevas cosas a raíz de mi desempeño allá. Y he compartido con un elenco espectacular. O sea, un elenco de primera para empezar con Sonja Smith. Imagínate, un orgullo para mí trabajar con ella. Y nada, súper feliz. ¿Qué has aprendido, por ejemplo, de actrices como Sonja? Lógicamente, viniendo tú de la primerísima actriz, Flor Muñez. Pero te voy a pedir que eso me lo respondas al regreso de la pausa comercial, amigos. Usted no se aparte. Recuerde que aquí estamos entrevistando a Virginia Núñez y nos va a contar todo lo que ha sido, bueno, crecer con una mamá como Flor y todas las participaciones que has tenido como actriz en telenovela aquí. Porque no es fácil, tú vienes de Venezuela, no es fácil hacer una carrera aquí en Miami. Y también tú comenzaste tu carrera en Caracas, en Venezuela. Todo eso me lo vas a contar al regreso, Virginia. Así que hacemos una pausa comercial, amigos. Usted no se aparte, que ya venimos con más de Chic Magazine y nuestra querida invitada, Virginia Núñez. Gracias. 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 Gracias.